¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarro? ¿O se acurrucan entre las rendijas buscando calor? ¿Acaso ruedan entre los cristales cual gota de lluvia que quiere pasar? ¿O acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van?